que hay que buscar ese equilibrio porque si no al final terminamos siendo nuestras peores jefas y es lo que no puede pasar hay que nada buscar las maneras para poder optimizar el emprendimiento obviamente como todo emprendimiento que arranca al principio necesita mucho de nosotras que estemos ahí porque te pones el gorro de comercialización te lo sacas y tenés que hacer los números que los sacas y tenés que hablar con el proveedor te lo sacas y hablaste con el punto de venta fuiste a despachar un pedido al correo pero nada como no perder en vista eso porque nosotros somos el propio motor de nuestro emprendimiento y si nos pasa algo a nosotras también el emprendimiento decae o no puede estar ahí o no puede trabajar mucho en esa parte muchas veces le buscamos la vuelta o no terminamos saliendo al mercado o no salimos a tiempo o un montón de cosas porque lo queremos hacer perfecto y yo como que en este camino como que fui soltando eso no o sea esto que les quiero tardar de un año y tres meses en salir a las redes porque quería que todo estuviera perfecto y en realidad después te vas dando cuenta que no tiene por qué ser que esa vez lo lanzaste y después quedó estático sino que podés ir como mejorándolo pero que en algún momento lo tenés que lanzar porque si siempre está poniendo peros no lo vas a lanzar más y cuando quieras acordar lo va a estar lanzando otra persona y vos ya no vas a ser la primera vas a ser la segunda